De nuevo amor Fueron tantos los reproches, fueron tantas noches, la que me pasé sin ti Fuimos dos protagonistas, tú del egoísta y yo la infeliz Fue un gran mal loco que torcó con mi rebato los deseos de vivir Hasta que llegó el día en que tus ironías ya no resistí Ay, cómo cambió las escenas con un nuevo actor y yo me tropecé Y con ganas de rabia, sin duestos, tú luego jugué tu papel Mientras tú ibas con otra yo estaba con él, si le daba pasiones él me daba placer Era un drama concínico para los dos, ya no era la misma ocasión Y pensabas que yo iba a morir por tu amor, sin embargo mi ser la maldad despertó Y como siempre el día mi rol yo cambié, como amante jugué tu papel Y todo lo que se hace en esta vida se va Que viva la soltería Fueron tantos los reproches, fueron tantas noches, la que me pasé sin ti Fuimos dos protagonistas, tú el egoísta y yo la infeliz Fue un drama loco que por poco me arrebata los deseos de vivir Hasta que llegó el día en que tus ironías ya no resistí Ay, como cambié las escenas con un nuevo actor y yo me tropecé Y con ganas de rabia, sin besos, caricias jugué tu papel Mientras tú ibas con otra yo estaba con él, si le daba pasiones él me daba placer Era un drama concínico para los dos, ya no era la misma ocasión Y pensabas que yo iba a morir por tu amor, sin embargo mi ser la maldad despertó Y como siempre el día mi rol yo cambié, como amante jugué tu papel Mientras tú ibas con otra yo estaba con él, si le daba pasiones él me daba placer Era un drama concínico para los dos, ya no era la misma ocasión Y pensabas que yo iba a morir por tu amor, sin embargo mi ser la maldad despertó Y como siempre el día mi rol yo cambié, como amante jugué tu papel Oye, y ya lo sabes Si pensabas que yo iba a morir por tu amor, como amante jugué tu papel Fuimos dos protagonistas, tú eres egoísta y yo la infeliz Si pensabas que yo iba a morir por tu amor, como amante jugué tu papel Y si te estabas grabando con otro, pero mira yo estaba con bollano Y pensabas que yo iba a morir por tu amor, como amante jugué tu papel Si tú le dabas pasiones, él me daba placer ¡Vaya! Y no vale llorar Si pensabas que yo iba a morir por tu amor, como amante jugué tu papel Fuimos dos protagonistas, tú eres egoísta y yo la infeliz Si pensabas que yo iba a morir por tu amor, como amante jugué tu papel Y si él estaba con él, le gritó, pero si él me hacía feliz Si pensabas que yo iba a morir por tu amor, como amante jugué tu papel Si tú le dabas pasiones, si tú le dabas pasiones negro, a mí me daba placer Lo siento por tu amor, pero si Muchísimas gracias Casa de la Salsa Un honor para mí estar aquí Y te lo dice Brunela Ahí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!